Bueno, hoy se empiezan a funcionar 16 nuevos centros de la Red Asistencial de las Adicciones de Córdoba en varios departamentos que se van a sumar a los 101 que estaban funcionando. Estos centros no solamente van a hacer acciones preventivas como charlas o llevar los programas de la Secretaría como Embarazo y Cero Alcohol, como prevención en jóvenes, sino también algunos van a realizar lo que llamamos primera escucha que es una orientación a la familia o a las personas que puedan estar atravesando un problema con las adicciones como así también un tratamiento, a la vez derivaciones a los niveles de mayor complejidad. Córdoba tiene desde el año 2019 comunidades terapéuticas públicas que nunca hubo, hubieron, que es el cuarto nivel de la RAC, nivel de mayor complejidad, y a la fecha llevamos más de 450 tratamientos realizados, personas que han tenido tratamientos internados y, bueno, merced al Plan Provincial de Adicciones. Sin duda es un día especial hoy. Es un día especial porque son 16 centros de rehabilitación de la red de Córdoba que se están habilitando. Estamos llegando a 117 centros y es importante también que lo hacemos en medio de la pandemia. Eso significa que Córdoba, pese a la pandemia, se ocupa de los temas que se tienen que ocupar para cuidar del bienestar de sus hijos. En este caso, aliviar y ver si recuperamos a aquellos que cayeron víctimas de las adicciones. Este verdadero flagelo social, que son las adicciones, solo se puede hacerlo retroceder y luego derrotarlo si es un trabajo en conjunto de toda la sociedad. Por eso es clave que trabajemos el Estado Provincial, los municipios, los legisladores, y es importante que trabajemos con los municipios, no importa cuál es la pertenencia política de cada intendente o del gobierno provincial. Lo que importa es que ese flagelo debe ser enfrentado por toda la sociedad cordobesa. sigamos cuidando a Córdoba, sigamos cuidando a nuestra gente, porque pese a la pandemia Córdoba no para y esto es una prueba evidente de eso.